En el campo o la ciudad, Gelardi Propiedades. Gelardi Propiedades, una inmobiliaria a su servicio. Argentierra Sociedad Anónima, ubicada en la localidad de Estación San Román, Coronel Dorrego, una empresa dedicada a la actividad ganadera de engordia, corral y hotelería. Argentierra Sociedad Anónima, líder en producción de carne. La Rural, 30 años junto al productor agropecuario, los mejores precios y productos, y un destacado equipo de profesionales para su asesoramiento. Veterinaria y distribuidora La Rural, su veterinaria amiga. Estamos con el ingeniero Pablo Campos del Laboratorio de Fitopatología de la Estación Experimental de Inta Bordenave. Y bueno, un poco la idea de la visita es que nos comentes cuál es la tarea que se desarrolla aquí en este laboratorio. Bueno, la tarea que realizamos en el laboratorio principalmente está enfocada a algunas enfermedades de los cereales invernales. En este caso, rollas de trigo y de avena, que nosotros actuamos principalmente como complemento o asistencia a los programas de mejoramiento de Inta, tanto de trigo como de avena. Les explico un poco lo que es la roya. Las roya son muy comunes en los cereales invernales. En el caso de trigo tenemos dos, roya de hoja y roya del tallo, y los mismos en avena. El trabajo nuestro principalmente es primero conocer el patógeno. El patógeno se caracteriza por tener muchas razas. Estas razas varían de año a año, en frecuencia aparecen nuevas razas. Y esto tiene una influencia muy directa en lo que es el comportamiento de los cultivares de trigo o de avena. Para eso, primero tenemos que conocer el patógeno y anualmente realizamos monitoreos de la población. Para eso tomamos muestras en toda la zona triguera, tanto hacemos viajes de prospección. Esas muestras las traemos a nuestro laboratorio y analizamos qué razas están presentes. Una vez que tenemos conocido la población, podemos identificar cuáles son los genes de resistencia que están desplegados en los cultivares comerciales y que son efectivos o dejaron de serlo. Esa es una información muy importante para los programas de mejoramiento, no solo de INTA, sino también los privados que hay en nuestro país. Simultáneamente lo que hacemos es tratar de incorporar algunos genes de resistencia que son efectivos en nuevos materiales, para eso realizamos cruzamientos, evaluación en invernáculo. Y esto nos da una forma de controlar la enfermedad, de estas enfermedades, que es la principal en el mundo, que es la resistencia genética. Cuando no hay resistencia genética, la otra alternativa de control es el control químico. Nuestro laboratorio, como decía, está basado su trabajo en buscar resistencia genética. Muchas veces lo que hacemos también es identificar nuevas fuentes de resistencia. El conocimiento de nuevos genes de resistencia es muy importante para poder incorporarlo a nuevos germoplasmas. Actualmente, gran parte de los genes de resistencia que están disponibles en los materiales actuales han dejado de ser efectivos. Esto hace necesario buscar nuevas fuentes de resistencia y parte del trabajo que realizamos es ese. ¿Cuál es el grado de incidencia que tiene esta enfermedad en este tiempo, dadas las condiciones de crisis climática que hemos venido sufriendo? Sí, la roya de la hoja, en el caso del trigo, es la enfermedad más común de trigo. Es la que decide los controles químicos, es la que la distribución es más frecuente y más amplia en toda zona de la triguera. Por lo tanto, es la principal enfermedad de trigo. Por otro lado, hay otra enfermedad, que es el roya del tallo, que es una enfermedad de importancia potencial. Esta enfermedad, actualmente, en nuestro país hay dos o tres genes que son efectivos, son resistentes sobre esta especie. Sin embargo, a nivel mundial, hay un movimiento muy importante por el quiebre de estos genes de resistencia, principalmente en África y en parte de Asia, que implica buscar nuevas fuentes de resistencia. Actualmente, nosotros trabajamos simultáneamente tratando de incorporar nuevas fuentes de resistencia y esta enfermedad, roya del tallo, repito, para el momento que si llegas a esas razas nuevas, que son muy virulentas, poder encontrarnos en una situación un poco más ventajosa. Me comentabas que cada vez son menos las cepas que se pueden llegar a utilizar. Los genes de resistencia cada vez son menos. Hay poca disponibilidad. Actualmente aparecen nuevos genes derivados de especies relacionadas a atletico estivo, en este caso. Y lo que se hace es tratar de incorporar esos genes, hacerlos, en muchos casos, sumar en un germoplasma o cultivar más de uno, cuestión de que nos dé una cobertura más amplia en relación a la población del patógeno que tenemos. ¿Cuál es el alcance de los resultados que se obtienen en este laboratorio? Los alcances son muy prácticos. Mucha información va para, como comentaba anteriormente, a los programas de mejoramiento de trigo, no solamente de INTA, sino de semilleros privados. Otro tema es cómo nosotros volcamos lo que hacemos acá. Nosotros lo volcamos a través de nuestro programa de mejoramiento de trigo de INTA. Muchas de las líneas que se generan para resistencia roya son evaluadas a nivel nacional con el resto de las líneas de otros programas de mejoramiento de otras experimentales de INTA. Y si cumple con las características agronómicas de calidad y de resistencia, en este caso, son inscriptas como cultivares. Me refiero a que lo que se obtiene aquí en el INTA Bordenave no es solamente para esta región. No, nosotros trabajamos para toda la zona de triguera. Tal vez dentro del programa de mejoramiento de INTA yo estoy trabajando en esta área, otros experimentales trabajan en otras enfermedades y lo complementamos para buscar mejor comportamiento de los cultivares que podamos liberar.